Ahora estamos en contacto vía Skype con el concejal Eduardo Otoñol y del Frente de Todos, está en plena sesión, le agradecemos que nos haya atendido aunque sea algunos minutos. Concejal, buenas tardes. Se acaba de aprobar la emergencia en el transporte público para la ciudad de Rosario. Sí, buenas tardes. Sí, recién acabamos de terminar la sesión. Efectivamente el cuerpo, por mayoría reglamentaria, aprobó la declaración de emergencia en transporte para la ciudad de Rosario. Y digo por mayoría reglamentaria porque en el caso de nuestro bloque hemos rechazado el proyecto fundamentalmente porque no incorpora uno de los planteos centrales que teníamos, que era que los contratos pudieran volver, los contratos renegociados, los contratos que va a renegociar el intendente junto a las empresas privadas del sector, pudieran volver al Consejo Municipal. Entendemos que son contratos que van a reformular las líneas directrices del pliego con algún fundamento para lo que tiene que ver con la pandemia y esta etapa de emergencia, pero entendemos que en primer lugar esto no podía extenderse más allá de la etapa propiamente dicha de la pandemia que es lo que golpea en la cantidad de usuarios. Y en segundo lugar que siendo que eran contratos los originarios que se fundaban en un pliego aprobado por nuestro cuerpo legislativo local, esta renegociación y lo que salga de ella que va a reformular los términos en calidad de servicio, en calidad de las unidades, en retiro de servicios barriales, por ejemplo, cosas que ya se han anunciado por parte del Ejecutivo, entendíamos que si el pliego había sido dictado por el cuerpo y los contratos van a reformar ese pliego, bueno, debía ser el Consejo el que ratificara o rectificara el acuerdo al que va a llegar el intendente. Esto no fue aceptado y votamos en contra. Sí, ¿cuáles son los desfasajes que, entiende usted, se presentan en este proyecto del intendente o de la intendencia local en torno a la prestación del servicio? Bueno, hay una evaluación que nosotros creemos que es correcta para lo que tiene que ver con la pandemia. Fundamentalmente que es una caída brutal de los usuarios que es la consecuencia lógica de las medidas sanitarias que impiden que haya clases presenciales, que haya una actividad económica regular y normal. Superada esa pandemia, conjurada esa pandemia, todos afirmamos en el debate y todos de alguna manera coincidimos, más allá de entender que va a ser un proceso progresivo, que va a haber una recuperación en la cantidad de usuarios. Por lo tanto, mal haríamos en habilitar, por ejemplo, como ha señalado un integrante del oficialismo ampliado, el concejal López Molina, que un contrato realizado al calor de la coyuntura y por un esquema muy reducido de prestaciones, que va a dejar afuera un montón de usuarios, que va a dejar sin movilidad un montón de barrios de la ciudad de Rosario, que eso pueda ser extendido, como aventuró este concejal, por ejemplo, durante lo que reste de la concesión hasta el 2029. Para nosotros esto es una locura, lisa y llanamente. Y esta delegación que votó el cuerpo legislativo local al intendente de estas potestades, lo habilita, porque si bien la emergencia se reduce a dos años, la emergencia es una declaración de carácter política. La renegociación a la que se habilita el intendente de los contratos que van a regir el transporte urbano de pasajeros, excede por largo a esos dos años. Es decir, puede alcanzar, por ejemplo, hasta el 2029, que es el tiempo de culminación de esta concesión. Es decir, se reforma. Había un contrato, lo que había establecido el Consejo en su momento. Creemos que esto es razonable para una etapa de pandemia, pero no para una etapa de plena recuperación como la que vendrá en algún momento, con además del aliciente que hay aumento de subsidios nacionales, aumento de subsidios provinciales, casi al 50%, y el boleto educativo gratuito que va a impactar en el sistema positivamente con 2.000 millones de pesos para el año que viene apenas se inician las clases presenciales, o desde el momento que se inician las clases presenciales. Consejal, muchas gracias por estos minutos. Muy amable. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Gracias. Avanzamos con más información. Vecinos de Barrio Agote, de la ciudad de Rosario, es el macrocentro, muy cerca de la terminal Mariano Moreno. Están muy preocupados porque allí se produjeron varios... Adiós.